Una persona muerta y 19 más heridas es el saldo de un trágico accidente en el sector de Peroles en la vía La Lizama, cerca del campo 23 en Barranca Bermija. El hecho se presentó en horas de la madrugada de este martes. Según información, la buseta del servicio intermunicipal de la empresa Contra Magdalena cubría la ruta Cimitarra-Bucaramanga, cuando al parecer colisiona con varios semovientes que se encontraban sobre la vía. El conductor pierde el control del vehículo estrellándose contra un árbol. El accidente lamentablemente lo causa un semoviente que estaba sobre la calzada. El conductor colisiona con este animal y pierde el control del vehículo. Finalmente colisiona con un objeto fijo, un árbol que se encuentra ahí a la orilla de la calzada. El impacto de este golpe causa la muerte de uno de los tripulantes del automotor. Los heridos fueron trasladados a varios centros asistenciales del puerto petrolero por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, ocho de ellos a la clínica San José y once a la clínica La Magdalena. ¿Los heridos cuántos son? ¿Dónde fueron trasladados? Tenemos el traslado de 14 personas para valoración que se encuentran ya en los centros hospitalarios de acá de Barranca Bermeja. Todos salieron conscientes, pero de todos modos hay que descartar de cualquier tipo de lesión que presenten las 14 personas. Así quedó la buseta en la que se transportaban por lo menos más de 20 personas que salió desde Cimitarras desde las 3 de la mañana con destino a Bucaramanga. Las autoridades llegaron hasta el lugar donde acordonaron el área para recopilar información y adelantar las investigaciones correspondientes para conocer la responsabilidad de este lamentable hecho que deja a una persona fallecida. ¡Gracias! ¡Gracias!